Es el día número dos, o ha sido el día número dos, el que representaba el sacrificio y realmente ha sido un día muy sacrificado y muy difícil. Nos sorprendía esta mañana en trijueque a eso de las ocho de la mañana cuando hemos abierto la ventana estaba todo blanco y aunque creíamos que iba a ser más sencillo de lo que parecía, luego se ha complicado un poco más. Pues nada, ya estamos para empezar y hoy nos toca el tramo un poco más largo, ya veremos dónde nos quedamos. Hoy ha amanecido el día un poco distinto, hoy es el día del sacrificio. Se hace duro la verdad porque te levantas y te encuentras este panorama. Hoy he agarrado el bastón este que me ha dejado mi primo Fran. Luego, si tengo que atravesar algún sitio con tierra y nieve puede ser un apoyo tremendo. Se empieza a poner la cosa un poco tensa, no se ve el camino. Lo único que se puede apreciar es nieve y más nieve. Sí que me da un poco de miedo, para qué os voy a engañar porque ya cuando no ves ni el camino ni por dónde vas, no me quiero imaginar este camino sin luz. Quedan aproximadamente 6 horas o por ahí. Lo bueno de ir caminando solo y por medio de la nada es que no te escucha nadie y puedes cantar a pleno pulmón. Se me ha caído un guante por el camino. Si yo sin guante no puedo seguir. Solo veo pedruscos negros. Parece que está por ahí. Muchísimas gracias ya no he podido así sin parar. No me da descontrarían de mi camino. Tengo que darse la vuelta. Aquí está. Personalmente se me cargan los manchapos y la unidad es una barbaridad, la parte de atrás del muslo. Al principio, cuando empiezas, lo que más duele un poco es la espalda, la parte de abajo. Quería agradeceros un montón que me deis ánimo y que estéis inscribiendo tanto porque me da un montonazo de fuerza. Aquí hay una persona que se ha quedado tirada ahí en la cuneta. Pero bueno, que está bien. Ya he hablado con él y está perfectamente. Seguimos ahora por asfalto. No sé si en realidad me he metido bien o me he metido mal. He llegado a esta rotonda en la cual, pues bueno, no hay absolutamente nada marcado. Ha habido un momento que me las he visto difíciles, difíciles para saber por dónde tenía que ir. No sabes realmente por dónde tienes que pisar, si te vas a hundir o no. Esto todo es una incógnita cada paso que da. He tenido que parar a hacer un pequeño descanso porque me dolían un poco las piernas. Estiré un poco y ahora voy a obviar. Tengo un bocadillo que también tengo en la mochila. Llegaré prácticamente al anochecer. Estoy pasando ahora por el área 103. Ha llegado un momento ya en el que sinceramente no tengo ni idea ni de lo que va a pasar ni de lo que no va a pasar. Veis cómo está esto. Estoy ya muy cansado. No sé ni si estoy ahora mismo yendo bien o si estoy yendo regular. O si hay un bache de 150.000 metros. Una que pasar el segundo día no está nada mal. Un puente que hay aquí, por lo visto, no me da muy buena espina. Hay que intentar pasar esto. Cuando peor lo estaba pensando con diferencia, me ha parecido un excavador. Queda una hora y cinco minutos para que anochezca. Imagino que eso del fondo es el pueblo de Algora, el pequeño pueblo de Algora. tiene esperanza. Sacrificarse siempre se merecerá la pena para ti y para la gente que te quiere. sin duda lleva a un fin y lleva a un objetivo alcanzar tu sueño y en el deporte y en la música conseguir alcanzar y cumplir esos sueños es lo más importante.